Siete y media en la mañana, mi asiento toca la ventana Estación central, segundo carro del perrocarril que me llevará al sur Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar Adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre por ir viajando así No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Dos y media en la mañana, el olor se mete en la ventana Son flores y mil animales que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre por ir viajando así No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Y viajando en este tren, en este tren, en este tren ¡Ay, Jesús! Y no me digas pobre por ir viajando así Y no me digas pobre por ir viajando así No ves que estoy contento, no ves que voy feliz No ves que estoy contento, no ves que voy feliz No ves que voy feliz viajando en este tren, en este tren al sur No ves que voy feliz ¡Gracias!